Música Música Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Cuando necesito un placer en todo, es que siempre es, siempre es un hijo Te miré la boca, te callas de llanto, no deberías vivir mi tanto desarte Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Cuando necesito un placer en todo Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Asumí que la vida tiene comparte Asumí que la vida tiene que dar un frente para tener comparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video